10 ambulancias de una totalidad de 16 que hemos entregado este año. Son 4 ambulancias de alta complejidad que van a ser distribuidas en los distintos centros sanitarios de acuerdo a las características de los mismos para que son ambulancias que tienen, están completamente equipadas. Hay dos de ellas que no son de alta complejidad y luego una nueva modalidad que son ambulancias también absolutamente equipadas, pero en vehículos que son 4x4 y 4x2 que, digamos, hemos considerado de que hay algunos lugares en nuestra provincia en los cuales las ambulancias convencionales no pueden entrar. Así que son esas cuatro ambulancias que están allá a la izquierda y que van a ir también a la zona sanitaria, a los lugares a donde más se necesita. También vamos a hacer entrega hoy de 12 motocargas y 12 motocicletas que son para el programa de chagas de control de vectores y que también van a ir a las distintas zonas sanitarias en donde se va a trabajar conjuntamente con los intendentes, a los cuales les agradezco que estén hoy acá porque, bueno, es también una forma de comprometerse con la salud y una forma de que podamos realmente al programa municipios saludables que trabajamos en forma conjunta desde el ministerio y los municipios, realmente comiencen a hacerse realidad a partir de que le estamos dando los elementos necesarios para que acompañe este proceso de la construcción de la salud que lo tenemos que hacer entre todos. Bueno, este es el acto que nosotros estamos llevando a cabo adelante y que estamos muy conformes de que lo hayamos podido concretar luego de muchas idas y venidas porque no es fácil conseguir ambulancias, por un lado conseguir el furgón y por otro lado conseguir el equipamiento. Bueno, nada más y muchas gracias.